Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la entrevista. Permítanme expresarles un saludo cordial a todas las familias de la provincia de la Plaza y por supuesto un saludo también de parte del presidente del directorio, nuestro alcalde Germán Flores Mesa, alcalde del Cantón Pastaza. Pues nosotros hemos realizado un análisis justamente de algunas rutas que la administración anterior había otorgado. En ese sentido, quisiera mencionar respecto a su pregunta, es que se está atendiendo a un sector muy importante que está ubicado en el sector de Bellavista, en el sector de Curaray. Son alrededor de 400 familias, en el cual tenemos la evidencia de la necesidad de este sector en cuanto al transporte público. Adicionalmente, señalar que las operadoras de transporte público urbano están transitando muy específicamente dentro del Cantón Pastaza, o a los límites del Cantón Pastaza, pero todos dentro del Cantón Pastaza. ¿La incomodidad de la red de la Comandá y el Técnico? Bueno, en cuanto a la administración, digamos, del ente de control de Reina Comandá y Alpayán, son muy específicamente de la ANT, de la Agencia Nacional de Tránsito, que es quien regula tanto rutas y, obviamente, el funcionamiento de estas operadoras. Bueno, las operadoras intracantonales que corresponden a la jurisdicción del Cantón Pastaza, lógicamente tienen que estar dentro del Cantón Pastaza. Y en ese sentido, el cumplimiento es desde su creación. Pero ellos ya están, ¿desde cuándo han comenzado a ingresar? Desde el inicio de su creación. Ellos tienen la potestad de, obviamente, funcionar en las rutas asignadas. Lo que se ha hecho es dos alargues a fin de poder atender el sector de Bellavista, el sector de Curaray, que sumado alrededor, son alrededor de 300 o 350 familias. ¿Pero van a subir a Bellavista o solamente quedan al puente? El puente es el límite cantonal. Ellos no, ninguna operadora del Cantón Pastaza puede sobrepasar el límite cantonal, que en este caso es del puente de Bellavista. ¿Ha habido reacciones ya por parte de la operadora? ¿Qué le han dicho? Bueno, no, hasta ahora no he podido conversar con ellos, pero entiendo que, si es que tuviesen alguna inquietud, ellos deben venir acá y nosotros, con mucho gusto, vamos a poder explicar específicamente cuál ha sido el tema de los alargues a las operadoras que tienen jurisdicción con la transcomunidad y que son de autorización para que transiten en el Cantón Pastaza, muy específicamente. Desde el puente Bellavista, obviamente, hasta los límites del Cantón Pastaza. ¿Entonces solamente una operadora llegaba hasta allá? ¿Ahora van a llegar las tres operadoras de dónde? Bueno, esto obedece a un estudio muy específicamente. Nosotros nos encontramos actualmente también realizando un análisis de rutas de las tres operadoras. Cabe mencionar que una facultad o una actividad, una responsabilidad de la transcomunidad es justamente elaborar un plan de movilidad y en ese sentido, pues, nosotros como una administración queremos aportar justamente al orden del tránsito, el transporte y la seguridad vial. Una vez que se jerarquicen las vías, las vías del Cantón Pastaza, tanto del sector urbano como sector rural, van a cambiar absolutamente el direccionamiento de las rutas, paradas incluso, pues, y ese es el tema que nosotros estamos trabajando. Esperamos en un tiempo corto hacerlo, porque este problema no es que recién hay, existe problemas, como ustedes bien conocen, desde años atrás, pero justamente este es el reto de esta administración, de aportar con una solución al tránsito en este cantón, principalmente porque es la capital política de la provincia. Esto va a empezar, ya están las operadoras, las tres operadoras ingresando a lo que es Bellavista ya. Bueno, desde hoy día, claro, porque la necesidad de este sector, pues, trasciende desde la administración anterior. Entonces, como ustedes comprenderán, estamos en un horario de clases, los niños están de lunes a viernes en clases y justamente necesitan el transporte público. Hemos tenido acá comisiones de los barrios del sector de Curará y hemos tenido aquí asambleas y el pedido de ellos es urgente, justamente por el tema de las personas que habitan ahí, pero principalmente por el tema de los niños. Ellos nos comentaban de que había vehículos, por ejemplo, camionetas que eran adaptados para que los niños salgan en la mañana y salgan a mediodía. Sin embargo, es importante mencionar también que fruto de esto habían habido algunos accidentes, niños que se caían del balde, bueno, muchos inconvenientes. Y en ese sentido, pues, justamente se ha dado estos alargues para poder subsanar y apoyar a este sector social que está en el tema del… en el sector de Curará y el sector de Bellavista. Cambiando de tema, hablando de los conflictos de transporte a nivel de la provincia, por ejemplo, en el sector del mercado mariscal, en sus alrededores, ¿qué competencia tiene la comunidad para tomar, tocarse en el asunto, sobre todo los fines de semana? Y otro punto es el tema del obrero. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el sector? Sí, bueno, aquí yo quisiera mencionar que esta nueva administración se está caracterizando por hablar justamente con todos los actores sociales, la participación social, el consenso es muy importante. Nosotros tenemos mesas de trabajo dos días a la semana con la unión de taxistas, justamente para hablar y ubicar, mejor dicho, nuevas paradas en sectores importantes de paradas aleatorias, se denomina. Pues también estamos en un proceso que esperamos ya pueda terminar en este mes. Necesitamos algunas autorizaciones del EMTO, por ejemplo, y de algunas instituciones públicas donde consideramos que, por poner un ejemplo, evacuar un espacio de la… de los parquaderos que están utilizando, por ejemplo, la cooperativa 12 de mayo en el sector del Banco Internacional. Si queremos sacar unos tres, unos cuatro cupos, necesitamos ubicarlos en otro lado. Y en ese sentido, pues, estamos trabajando, esperemos ya terminar este mes de octubre y de alguna manera descongestionar. ¿Pero qué actividades van a hacer algún momento, por ejemplo, en Mariscana? ¿Qué se podría hacer? Bueno, una vez, una vez que se pueda dar solución a eso de las paradas, obviamente ya el control de tránsito le corresponde directamente a la policía. Nosotros no tenemos los agentes de tránsito y valga la oportunidad para comentar que en esta nueva administración está realizando los trámites pertinentes para poder acreditar a esta empresa pública a través del ente de control, que es ANT. ¿Qué significa eso? Que una vez que la acreditemos, pues nosotros vamos a ascender a un modelo de gestión tipo A. Con un modelo de gestión tipo A ya podemos acceder a otros roles. Y en esos roles, por supuesto, será la contratación de los agentes de tránsito, que hace mucha falta, es una herramienta justamente para ordenar el tránsito, que en otras ciudades grandes, en otras ciudades modernas, tienen estos agentes. Entonces, estamos en ese proceso, en ese camino. Yo también espero. De hecho, nosotros hemos presentado en estos 80 días laborados de esta nueva administración, consideramos que tenemos presentado un 99%. Lo que ha pasado en otras provincias, que para sacar el ascenso realmente han demorado entre año y medio, dos años, pero nosotros también manejamos plazos y me siento contenta en ese sentido porque hemos trabajado bastante y tenemos presentado el 99% de requisitos para poder acreditarnos y firmar el convenio de interoperatividad, se denomina. Otro de los temas importantes también, doctora, es el tema de la jerarquización de la ciudad. Hemos escuchado que se va a llevar efecto el tema de vías, de cambios de rutas y todo ese detalle. Cuéntanos un poco cómo está el estudio, porque me imagino que primero se va en el tema de estudio y luego para poder tener la oportunidad de socializar con la ciudadanía, porque recordar que en la mente del ciudadano está un cierto tipo de guía en la calle y pues el momento de hacer el cambio, esto va a ocasionar una confusión. Sí, primero que para elaborar este plan de movilidad o la jerarquización, el direccionamiento de las vías, obviamente requiere del consenso y requiere de la participación ciudadana principalmente. Nosotros, con nuestro técnico, con la unidad correspondiente, hemos avanzado y yo considero que tenemos ya tal vez un 50% a nivel de parroquias, a nivel del casco urbano, pero hay que sostenerlos, tiene que ser esto de forma legal. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, en cuanto al barrio obrero, nosotros necesitamos que todos los vecinos conozcan, necesitamos hacer ese trabajo de socialización y que de hecho ya lo hemos tenido alrededor de unas dos reuniones y en ese sentido existe la predisposición, tanto de la directiva del barrio como los moradores y pues todos están de acuerdo en que realmente el cantón Pastaza sí necesita organizar el tránsito. Una iniciativa que no han tomado en las otras administraciones, hablando muy específicamente de la transcomunidad, pero estamos nosotros muy preocupados, este es nuestro principal objetivo, aportar al desarrollo, al tránsito, al orden del tránsito aquí. Nosotros ya comenzamos, por ejemplo, en el feriado anterior, conjuntamente con la policía pusimos la propuesta, que obviamente también fue en el anterior feriado, el cual ha tenido realmente éxitos, ¿no? La policía ha puesto en marcha el tema de hacer una sola dirección, me refiero muy específicamente al sector turístico, al sector comercial que es del barrio obrero. En ese sentido, ha tenido buena acogida y nosotros queremos replicar esto en todos los otros barrios, principalmente en el casco urbano de Puyo. Es de conocimiento público que hay mucha ofuscación en el tránsito, pero para eso estamos, para trabajar. Son pocos días que estamos en esta administración, pero sí estamos trabajando en el tema y yo considero que tenemos ya un 50% elaborado y esperemos que antes de que se acabe este año, tener ya la documentación, el estudio completo y ponerlo en marcha. ¿Qué sería para el próximo año? Para el próximo año sería necesariamente, porque son tantas cosas que necesitamos poner en orden la casa, pues, y claro, no nos va a quedar mucho tiempo, pero la voluntad es más de la predisposición técnica, profesional de nuestros, de los funcionarios está ahí presente. En el tema vehicular, doctora, ¿cómo ha reaccionado la gente en el nuevo sistema que se está llevando a cabo la matriculación acá en la Mancomunidad? Bueno, el servicio de la matriculación sí es un servicio emblemático de la transcomunidad. Sí quisiera mencionar que a nuestra llegada, a nuestra llegada en esta nueva administración, hemos tomado algunas actividades, algunas estrategias, justamente para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Agilidad. Agilidad, eficiencia. Sino también, en su momento, desde el mes de junio, estábamos brindando el servicio a los ciudadanos de la provincia de Napo, a los ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago. Morona, Santiago habilitó su centro de revisión hace un mes. Es, lastimosamente, ya no vamos a matricular a esos vehículos, pero la preocupación está ahí, ¿no? Es nuestro principal objetivo. Y de ahí quisiera comentarles que cuando nosotros llegamos, nos encontramos con una aplicación, era el turnero web. ¿Qué significaba eso? Que todos los ciudadanos tenían que ingresar a la página y sacar un turno. En el mes de junio, cuando yo llegué, el 7 de junio, habían turnos reservados hasta el mes de octubre. O sea, muy similar a lo que nosotros conocemos como el sistema de Lies. Entonces, bueno, y gracias a Dios ha sido muy bueno porque nosotros estamos matriculando cuatro, cinco, seis veces más vehículos de los que matriculaba la administración anterior con este aplicativo. Porque el aplicativo solamente permitía que vengan vehículos cada 20 minutos. Entonces, era mínimo. En ese sentido, del tema de la matriculación, nosotros nos preocupamos mucho. Son cinco requisitos que se debe tener, como es el pago de la matrícula, el pago del rodaje provincial, el pago del rodaje municipal, multas si es que hubiese y, por supuesto, el pago de la revisión técnica. Y ahí sí quisiera comentar que aquí en esas instalaciones solamente se puede hacer el cobro, digamos, de la revisión vehicular. Mientras que los otros pagos tienen que ir a hacerlos en las instituciones financieras. Nosotros hemos comenzado realmente este proceso de firmar un convenio con la prefectura de Pastaza y también con el municipio de Pastaza para que nos autoricen a cobrar aquí estos dos valores. Y en ese sentido valga la oportunidad. Agradezco mucho al señor prefecto y, por supuesto, a su equipo de trabajo, tanto como financiero, de tecnología, el área legal, lo propio con el municipio, estamos próximos a firmar estos dos convenios. Para hacer un solo pago aquí. Para hacer los cobros aquí. De esa manera le estamos dando más facilidades, estamos siendo más eficientes con los usuarios. Lo mismo, por ejemplo, como se desconocen casi en todas las actividades comerciales, ahora hay el cobro a través o el pago, cobro a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Ese sistema no lo teníamos aquí. Y también hemos iniciado desde el mes anterior con la adquisición de este proceso. Lamentablemente, todos los procesos de contratación pública demoran alrededor de… 25, 30 días. Más días. Son alrededor de dos meses, contando solamente los días laborables. Y, pues, también espero que antes de que se acabe este mes o antes de que se acabe este año, nosotros podamos ser portadores de buenas noticias y decirles a los usuarios que vengan y puedan también cancelar con tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Sí. 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 Sí.